Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 40 minutos del día 1 de agosto del año 2024, se ha iniciado la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Roneras Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Yelma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Yulia Alvarado. Informar, presidente, que se tienen dos oficios por parte de las ciudadanas regidoras, Irma Yolanda García Gómez y Rosadriana Reynoso Valera, donde solicitan que se les justifique su asistencia a esta sesión por motivos personales. Informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 18 de julio del año 2024. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 12 de julio del año 2024, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite a los acuerdos legislativos números mil novecientos sesenta y tres, mil novecientos sesenta y nueve, mil novecientos setenta, mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos ochenta y tres de la sexagésima tercera veinticuatro. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Esto con una vigencia a partir del primero de enero del año, al treinta y uno de diciembre del año 2024, los cuales se mencionan en el dictamen adjunto. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Dictamen, inciso B, es de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el médico especialista en urología, el doctor Enrique Jiménez Valle, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2024. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que, primero, se apruebe llevar a cabo el proyecto denominado Reempedrados 2024, segunda etapa, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se describen en el dictamen adjunto. Segundo, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos aporte la mano de obra erogada de la cantidad de hasta 200 mil pesos, moneda nacional, tal como se establece en el dictamen respectivo. De igual manera, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con la Comisión de Transporte de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para que se apruebe en lo general y en lo particular, el reglamento del órgano interno de control del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 857 millones 559 mil 495 pesos con 25 centavos moneda nacional a 859 millones 718 mil 344 pesos con 11 centavos moneda nacional. De igual manera, se autorice la creación del proyecto denominado Reubicación de la línea en media tensión en la carretera Tepatitlán-Yahualica al cruce con avenida Luis Donaldo Colosio, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con un importe de 2 millones 158 mil 848 pesos con 86 centavos moneda nacional, todo de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice realizar el pago correspondiente a la primera parte del aguinaldo de este ejercicio fiscal 2024 correspondiente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como lo equivalente a 15 días de salario al personal supernumerario dentro de la primera quincena del mes de agosto del 2024, mismo que se realiza en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen respectivo, inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 859 millones 718 mil 344 pesos con 11 centavos a 860 millones 340 mil 155 pesos con un centavo moneda nacional, esto de conformidad al dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Administración-Gobierno para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Guadalupe Lozano Tavares, viuda del ciudadano Francisco Vázquez Torres, con carácter de pensionado como policía, mismo que falleció el pasado 19 de febrero del año 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan. Esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso J, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Alejandra Garavito Rodríguez, viuda del ciudadano Salvador Domínguez Ramírez, con carácter de pensionado como auxiliar operativo jardinero, mismo que falleció el pasado 6 de febrero del año 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan. Esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso K, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Dolores Carranza Sánchez, viuda del ciudadano Antonio Ibarra Tostado, con carácter de jubilado como auxiliar operativo de obras públicas, mismo que falleció el pasado 15 de marzo del 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan. Esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso L, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice la pensión por edad avanzada de los servidores públicos que se señalan en el dictamen adjunto. Dicha autorización comenzará a sufrir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024. Inciso M, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice la pensión por jubilación años de servicio de los servidores públicos que se señalan en el dictamen adjunto. Dicha autorización comenzará a sufrir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024, más las actualizaciones que correspondan. Inciso N, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice la pensión por invalidez de los servidores públicos que se señalan en el dictamen adjunto. Dicha autorización comenzará a sufrir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024. Inciso O, y último, dictamen de la Comisión de Deportes para que se aprueben las premiaciones en efectivo del torneo de Gold Ball a llevarse a cabo como parte de la Jornada de Inclusión 2024 del 16 al 18 de agosto del año de encurso en el Auditorio Morelos y la premiación en el centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las premiaciones como se mencionan en el dictamen adjunto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración es orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de decisión de Ayuntamiento Ordinaria de fecha 18 de julio del año 2024 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones y a iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno agendado, por favor. Con gusto, presidente. Comenzamos con el acuerdo 1963, que dice se priorice invertir en un programa social emergente en este año para la entrega gratuita de mochilas, útiles escolares, uniformes y calzado a los estudiantes de educación básica de escuelas públicas. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de cultura, educación, innovación, ciencia y tecnología con hacienda y patrimonio. El siguiente acuerdo es el 1969. Se instalen en los edificios públicos módulos para la separación de residuos y se generen programas y políticas públicas de protección y cuidado al medio ambiente. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de desarrollo sustentable con servicios públicos municipales. El siguiente acuerdo es el 1970 y dice que se generen programas para retirar de la vía pública los autos que se encuentran en estado de abandono. Y este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de movilidad. El siguiente acuerdo es el 1982. Se diseñe, expida y publique el programa de cultura de paz. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de seguridad ciudadana con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1983. En el proyecto de ley de ingresos del año 2025 se concedan descuentos o cualquier tipo de incentivos para los contribuyentes cuyos inmuebles tengan instalado algún sistema para el aprovechamiento de energías no contaminantes o captación de agua pluvial que se encuentren funcionando. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de desarrollo sustentable con hacienda y patrimonio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las adicciones para que, primero, se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Monoros, Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024, de conformidad a la tabla que se especifica en el presente dictamen. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Monoros, Jalisco, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Ññiguez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las adicciones. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Básicamente, el punto es para que se continúe con los convenios o los contratos de los médicos especialistas que colaboran con servicios médicos municipales. Ya dos son únicamente renovaciones de contrato, lo que es Jaso Estrada Alfonso, ginecólogo, y Rafael Franco González, oftalmólogo, los que son ya renovaciones de contrato. Y nuevo sería únicamente Ricardo Jaso Estrada, que es pediatra, y se faculte a los representantes del municipio para hacer los instrumentos correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Les pregunto, regidor, si alguien tiene alguna observación o comentario. Adelante, licenciado Ramón. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nada más una pregunta. Si están contratados desde el primero de enero, ¿por qué hasta ahorita se solicita la aprobación? Sí, claro. Se les pide que junten todos los papeles a los médicos y en ocasiones se tardan en juntarlos, como van empezando a mandarlos a servicios médicos municipales, es como nos los hacen llegar para acá. Como servicios médicos no puede parar, porque es parte de la salud del municipio, por eso se van, se meten desde el primero de enero, pero ellos siguen trabajando. Bien, gracias. Sí. Gracias. Prácticamente ya tenemos convenio anterior con esos médicos, nada más es renovar convenios, efectivamente. Sí, de hecho el único es el nuevo, es únicamente Ricardo Estrada Jasso, que ese sí es el nuevo, pero todos los demás ya estaban trabajando con nosotros. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatilando, Morelos, Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024, los cuales se mencionan en el dictamen adjunto. Asimismo, se facultan a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario de lectura al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que primero se apruebe la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatilando, Morelos, Jalisco y el médico especialista en Neurología, el doctor Enrique Jiménez Valle, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Segundo, se facultan a los representantes del municipio de Tepatilando, Morelos, Jalisco para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano, regidor José Mario Ññez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones tienen uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Es el mismo tema, es la renovación del contrato del doctor especialista en Neurología, Enrique Jiménez Valle, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos y que se hagan los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor, ¿alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatilando, Morelos, Jalisco y el médico especialista en Neurología, el doctor Enrique Jiménez Valle, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que primero se apruebe a llevar a cabo el proyecto denominado Rempedrados 2024, segunda etapa, el cual consiste en rempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se especifican ahí en el presente punto, en su tabla ahí que está en su orden del día. Segundo, se autorice que el municipio de Tepatilando, Morelos, Jalisco, aporte la mano de obra erogando la cantidad de hasta 200 mil pesos en una nacional para la contratación de varias cuadrillas de empedradores con un costo de 80 pesos por metro cuadrado, cantidad que se tomará del proyecto 101, programa de vialidades óptimas para incrementar productividad rural. De la partida 441, ayudas sociales a personas del recurso fiscal 10.124, recursos fiscales 2.024. Tercero, los beneficiarios aportarán el material necesario para la realización de las obras citadas y en su caso costo extra por mano de obra. Cuarto, se faculte a los representantes del municipio de Tepatilando, de Buenos Jalisco, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora Mireia Franco Barba, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene un uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes. Esta tarde solicitamos a este pleno su autorización para llevar a cabo, como ya lo mencionaron, la segunda etapa de reempedrados. Se propone reempedrar el Camino Santana de la Cabecera Municipal, Camino Loma de Palos Altos en Capilla de Milpillas, Camino Loma de En Medio, Cabecera Municipal y Barranquillas en San José de Gracia. Dichos empedrados se proponen de acuerdo a las reglas de operación del programa reempedrados 2024, que consiste en el apoyo de 80 pesos por metro cuadrado para el pago de mano de obra. Y los habitantes de las comunidades de dichos caminos aportarán lo necesario en material y si hubiera un diferencial en la mano de obra. El total ahorrar son 200 mil pesos, que equivale a 2.500 metros cuadrados del proyecto 101, partida 441. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se aprueba llevar a cabo el proyecto denominado reempedrados 2024, segunda etapa, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se describen en el dictamen adjunto. Segundo, se autoriza que el municipio de Tepatlan de Morelos aporte la mano de obra, erogando la cantidad de hasta 200 mil pesos, moneda nacional, tal y como se establece en el dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los demás puntos en el mismo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso de, por favor. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para que primero, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del órgano interno de control del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo. Segundo, una vez aprobado el presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Síndico Municipal Rigoberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso a la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, este reglamento del órgano interno de control, que está a propuesta para su aprobación la tarde de hoy, es para el debido funcionamiento de la oficina del órgano interno de control, que si bien en la ley del gobierno de misión pública municipal del Estado de Jalisco, en la ley de responsabilidades políticas y administrativas del Estado de Jalisco, y también en la ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus municipios, ya viene estipulado lo que esta oficina de gobierno debe de hacer. La idea es tener nosotros como municipio nuestro propio reglamento, donde el objetivo regular es regular y establecer los lineamientos de trabajo de la oficina, además de establecer su funcionamiento, las áreas de operación de la misma, los requisitos para ser titular de la misma, establecer las atribuciones y facultades de titular del área de la auditoría y control preventivo, del área de investigación, del área sustanciadora y resolutoria, y además contempla el procedimiento de responsabilidad administrativa, el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal y de la declaración de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Síndico, ¿alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y felicitar a la comisión porque creo que es el primer reglamento que se aprueba para... Bueno, ya hemos aprobado el reglamento. Este es nuevo en cuanto a que no existía un reglamento que regulara el trabajo del órgano interno de control. Sí, me refiero al órgano interno de control. Sí, es correcto. No, que es el primer reglamento que se propone. Claro, claro. Es correcto, presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento del órgano interno de control del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, en conformidad al dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 857 millones 559 mil 495 pesos con 25 centavos a 859 millones 718 mil 344 pesos con 11 centavos de conformidad a la tabla que se especifica en el presente dictamen. Segundo, se autoriza la creación del proyecto denominado reubicación de la línea en media tensión en la carretera Tepatitlán-Yahualica al cruce con avenida Luis Donaldo Colosio en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con un importe de 2 millones 158 mil 848 pesos con 86 centavos moneda nacional. Tercero, se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de la obra en comento de conformidad con lo señalado en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Muchas gracias, secretario. Regidores, el primer punto es... de la Comisión Colegiada de Hacienda con Obras Públicas son tres puntos. El primero, precisamente, habla sobre la ampliación del presupuesto de 2 millones 158 mil 848 pesos punto 86 centavos para la aplicación de la obra mencionada, para lo cual me gustaría hacer el uso de la voz al regidor Oscar Ronelas, integrante de la Comisión de Hacienda y presidente de la Comisión de Obras Públicas para su exposición. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Solamente mencionar que esta obra complementaria del proyecto antecitado, es a razón de que al momento de la autorización de esa obra por parte del Pleno no se contaba con el visto bueno de Comisión Federal de Electricidad para realizar la misma. Mencionar que se realizó por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública la solicitud pertinente de su organismo, la cual, aparte de la solicitud, se hicieron varias visitas de campo por parte del personal de la comisión y a raíz de todos los criterios técnicos levantados en campo se realizaron dos propuestas. La primera fue la reubicación de las líneas eléctricas de forma subterránea y la segunda de forma aérea, habiendo una diferencia de precios de 5 millones entre una y otra. O sea, la aérea salía en 2 millones, bueno, lo que se acaba de mencionar, y la subterránea de 7 millones de pesos aproximadamente, inclinándose por la más barata, esto con el visto bueno de la autorización de la Comisión Federal de Electricidad. Acaba de mencionar que durante, que ya con el visto bueno que ya se dio por parte de este organismo, durante la elaboración de la misma obra va a estar personal de este organismo acompañando al personal de la constructora que va a hacer esta obra en su momento. O sea, en pocas palabras, ya está autorizada y se va a entregar al momento. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del Ejército Fiscal 2024 de 857 millones 559 mil 495 pesos con 25 centavos a 859 millones 718 mil 344 pesos con 11 centavos. De igual manera, se autoriza la creación del proyecto denominado reubicación de la línea en media tensión de la carretera Tepatitlán-Yahualica al cruce con la avenida Luis Donaldo Colosio en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con un importe de 2 millones 158 mil 848 pesos con 86 centavos, moneda nacional, todo en conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice realizar el pago correspondiente a la primera parte del aguinaldo de este ejercicio fiscal 2024, correspondiente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como lo equivalente a 15 días de salario al personal supernumerario dentro de la primera quincena del mes de agosto del año 2024, mismo que se realice en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se apliquen las retenciones de impuestos sobre la renta que correspondan conforme a lo estipulado en la ley de impuestos sobre la renta. Segundo, se autorice el pago de apoyo para gastos escolares a los servidores públicos, tanto de base como supernumerarios del gobierno municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad correspondiente a la retención de impuestos sobre la renta efectuada en el pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones al municipio, conforme a lo estipulado en el artículo 3B de la ley de coordinación fiscal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, como lo acaba de mencionar el secretario, regidores, para hacer el pago correspondiente a la primera parte del aguinaldo, como saben, ya desde hace un par de años hay una retención sobre el ISR, la cual se compensa en este caso, se propone para el gasto escolar de los servidores públicos. El otro apoyo, el ISR, tarda aproximadamente un mes, dos meses en lo que se repone al municipio para que continúe en las arcas municipales. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a realizar el pago correspondiente a la primera parte del aguinaldo de este ejercicio fiscal 2024, correspondiente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como lo equivalente a 15 días de salario al personal superhomerario, dentro de la primera quincena del mes de agosto del año 2024. Asimismo, se realice en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatilal de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso G, por favor. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 859 millones 718 mil 344 pesos con unos centavos a 860 millones 340 mil 155 pesos con un centavo, conforme a lo especificado en la presente tabla. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Es una ampliación nuevamente al presupuesto, regidores, por la cantidad de 621 mil 810 pesos con 90 centavos, 300 mil de productos diversos, rendimientos de recursos propios y 321 mil 810.90 de participaciones federales. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 859 millones 718 mil 334 pesos con unos centavos a 860 millones 340 mil 155 pesos, 0,1 centavo, moneda nacional, conforme al dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H, por favor. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen. El inciso A es ampliación número 62 por la cantidad de 300 mil pesos para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la reparación de luminarias y ser instaladas en la cabecera municipal y delegaciones. Y el inciso B es la ampliación por la cantidad de 321 mil 810 pesos con 90 centavos para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de jubilaciones y pensiones. Muchas gracias, secretario. Regidores, los anteriores 621 mil pesos que se ampliaron al presupuesto, como menciona, 300 mil son para comprar el material eléctrico del programa Marco Normativo Actualizado y Completo de los Servicios Públicos, esto para la reparación de lámparas que se encuentran fundidas, aproximadamente 300 lámparas que se puede dar la renovación para que continúen en funcionamiento, lámparas de LED y la otra cantidad de 321 mil pesos para la partida 452 jubilaciones del proyecto 109 pago de nómina. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso y, por favor. Con gusto, presidente, inciso hoy, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Guadalupe Lozano Tavares, viuda del ciudadano Francisco Vázquez Torres, con carácter de pensionado como policía, mismo que falleció el pasado 19 de febrero del año 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha del fallecimiento a la fecha de la autorización. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Como mencionó el secretario, regidores, para dar cumplimiento al artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano y están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Guadalupe Lozano Tavares, viva del ciudadano Francisco Vázquez Torres, con carácter de pensionado como policía, mismo que falleció el pasado 19 de febrero del año 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones correspondan de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el inciso J, por favor. Con gusto, presidente, inciso J, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Alejandra Garavito Rodríguez, viuda del ciudadano Salvador Domínguez Ramírez, con carácter de pensionado como auxiliar operativo jardinero, mismo que falleció el pasado 6 de febrero del año 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo a la fecha del fallecimiento y a la fecha de la autorización. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario y regidores. De igual forma, dando cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Alejandra Garavito Rodríguez, viuda del ciudadano Salvador Domingo Ramírez, con carácter de pensionado como auxiliar operativo jardinero, mismo que falleció el pasado 6 de febrero del año 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan de conformidad con el dictamen adjunto. Salud. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. Con gusto, presidente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Dolores Carranza Sánchez, viuda del ciudadano Antonio Ibarra Tostado, con carácter de jubilado como auxiliar operativo de obras públicas, mismo que falleció el pasado 15 de marzo del año 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan, esto con la finalidad también de dar cumplimiento al artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, de igual forma, regidores, en el mismo sentido, dando cumplimiento al artículo 97 del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por viudas a la ciudadana María Dolores Carranza Sánchez, viuda del ciudadano Antonio Ibarra Tostado, con carácter de jubilado como auxiliar operativo Obras Públicas, mismo que falleció el pasado 15 de marzo del año 2024, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso L, por favor. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que, primero, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 75 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios, se autorice la pensión por edad avanzada de los servidores públicos que tienen ahí sus órdenes del día y se mencionan en el dictamen respectivo. Segundo, dicha autorización comenzará a sufrir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024. Muchas gracias, secretario. Esta es la propuesta para dos personas que hicieron la pensión por edad avanzada, regidores, de acuerdo a los artículos 74 y 75 del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Si alguien tenga alguna duda o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la pensión por edad avanzada de los servidores públicos que señalan en el dictamen adjunto. Dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso M. Con gusto, presidente. Inciso M, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que, primero, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios, y o el artículo 39 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice la pensión por jubilación años de servicio de los servidores públicos que se especifican ahí en la tabla del presente dictamen. Segundo, dicha autorización comenzará a sufrir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024, más las actualizaciones que correspondan. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. De igual forma, regidores, dando cumplimiento a los artículos 72 y 73 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios, para que se apruebe la jubilación de estas cuatro personas al 100%. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la pensión por jubilación, años de servicio, de los servidores públicos que se señalan en el dictamen adjunto. Dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024, más las actualizaciones que correspondan. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso N. Con gusto, presidente. Inciso N, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que primero, de conformidad con lo que establecen los artículos 76, 77 y 78 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios, se autorice la pensión por invalidez de los servidores públicos que se detallan en el presente dictamen. Segundo, la presente autorización comenzará a sufrir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. De igual forma, regidores, de acuerdo a los artículos 76, 77 y 78 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios para que se teorice la pensión por invalidez de los servidores públicos mencionados. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorice la pensión por invalidez de los servidores públicos que se señalan en el dictamen adjunto. Dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 1 de agosto del año 2024. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso O, por favor. Con gusto, presidente. Inciso O, dictamen de la Comisión de Deportes para que se aprueben las premiaciones en efectivo del torneo de golbol a llevarse a cabo como parte de la jornada de inclusión 2024 del 16 al 18 de agosto del año en curso en el Auditorio Morelos y la premiación en el centro de la ciudad de Tepatlán, de Morelos, Jalisco, siendo las premiaciones como a continuación se mencionan. Rama femenil, primer lugar, tres mil, segundo lugar, dos mil, tercer lugar, mil pesos. Todos ellos. Rama varonil, primer lugar, tres mil pesos, segundo lugar, dos mil pesos, tercer lugar, mil pesos. En total se erogarán doce mil pesos. El presupuesto para las premiaciones se tomará del proyecto 103, programa, eventos deportivos de alto nivel de la cuenta 382, gastos para la realización de eventos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora, Juliana Arlén, María de Alvarado. Alvarado, presidenta, la Comisión de Deportes, tiene luz a la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, como lo mencionaba nuestro secretario general. Esta es una iniciativa que tenemos desde el año pasado, que tuvo muy buenas críticas. El año pasado participaron aproximadamente cinco equipos varoniles, dos femeniles. Este año tenemos doce equipos ya registrados, seis ya en la rama femenil. Es una iniciativa que nació en oficialía mayor y, pues bueno, ha tenido muy buenos comentarios y vamos a tener representación de todo el país. Y como ya, bueno, pues ya ven la partida de dónde va a salir, tenemos la suficiencia presupuestal y agradecerles el apoyo, compañeros. Muchas gracias, regidora, y felicidades por llevar a cabo la iniciativa nuevamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las premiaciones en efectivo del torneo de golbol a llevarse a cabo como parte de la jornada de inclusión 2024 del 16 al 18 de agosto del año en curso en el Auditorio Morelos y la premiación en el centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las premiaciones como se mencionan en el dictamen adjunto. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 23 minutos del día 1 de agosto del año 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 15 de agosto del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.